Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Ana Emilia del canal TVNEmilia Hola EmiliaTubers Hoy estoy super, 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 super emocionada Porque, ¿qué creen? Hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo Que es sobre una temática que hemos tomado en los últimos videos Y uno hace uff Así que bueno, les voy a decir para que medio sepan de qué va a ser esto Mira, 24 horas en la alberca O piscina 24 horas en el baño Y 24 horas siendo mamá Y ahora con este vamos a hacer 4 24 horas en una caja de cartón Pero esto es diferente Una caja de cartón sería este cuadrito O este cuadrito O este cuadrito Pero esta no es normal Es en una mansión Mansión de caja de cartón En una mansión En una mansión, en una mansión Le vamos a decir de caja de cartón Así que pues la verdad que les voy a enseñar todo así Detallado Exactamente porque En 24 horas no vamos a salir Pero antes les quiero decir Que ya es tardecito Son las 11 y media de la noche Miren el reloj Pues sí, ya observaron Entonces creo que es momento de empezar Ya Miren, les voy a enseñar desde aquí Acá es como una ventana Que podrán ver que tiene estas cositas Que es para que le hable a mi mamá O todo eso por la mañana Cuando quiere el desayuno Porque ahorita ya cené De este lado tenemos plantitas Para sentirlo como más casa Como el mini patio En el que no voy a salir por 24 horas Pero pues bueno Ahí me siento en patio Asomándome por la ventana Miren, acá tengo como este gusanito Que la verdad que me encanta Me estoy dando cuenta Que hemos usado varios de estos Así que van a ver Tres durante esta casa Miren acá Hay como mucha pintura Porque en nuestras manitas Mi mamá y yo Agarramos Tardamos toda la tarde Decorando esto Y pas Le hicimos así Y quedó con un toque muy distinto Acá tenemos casa de Tevía de Emilia Y tenemos muchas cositas Otro gusanito Y les quiero decir No crean que estas cagas de cartón Salieron así ¡Pum! ¡Ay! Vamos a grabar 24 horas En una caja de cartón ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Ustedes, creo que la mayoría de ustedes Saben que me mudé hace poquito Hace unos meses Entonces fuimos como acumulando Las cajas de cartón Para hacer este video Así que ya lleva mucho tiempo Planeado este video Y al fin lo cumplimos Les voy a enseñar esto de acá Miren, acá tenemos estas cosas Que la verdad es que esto me encanta Porque aunque digan No, es un túnel chiquito De hecho sí es un túnel muy grande Porque hay dos de estas puertas Con estas cositas Sí, está bien padre Está este Como que Es como la emoción Como cuando vas a salir Ya después de las 24 horas Y tú ¡Ya quiero salir! Saliste por un túnel Y dices ¡Ay! Me falta otro Y sales Así que pues creo que es momento De comenzar este reto ¡Vamos, amigatubers! ¡Wow! ¡Ah! Ya empezamos las 24 horas Como pudieron ver Sí, son como dos puertitas Te dan más emoción Y ven No estamos a completas oscuras Tenemos estas barras Barras de luz Estas como luces LED Y miren Verdad que iluminan súper bien Ya cuando sea como más Bueno Cuando ya suban todos Y yo me quede aquí Con ustedes Pues las prenderé Cuando de repente quiera luz Porque hay dos niveles Más bajito y más fuerte Y pues está perfecto Pero bueno Es momento de empezar El tour de la caja de cartón De la mansión Les quiero platicar Que acá hay un techo Más grande que yo Entonces me puedo parar Y perfecto Miren me voy a parar Para que vean Que me falta un montón de techo O sea Puedo estirar todo el brazo Y de hecho Ni toco Ni toco O sea me queda un Mini espacio Sin tocar Pero bueno Les voy a enseñar Desde acá O sea como si Acabáramos de entrar De este lado De este lado Tenemos esta lámpara Sí Esta lámpara También salió Creo que en el de 24 horas En el baño Me encanta Porque tampoco ilumina Tan fuerte Y es como cuando ya Nos queramos dormir Dejarla prendida Porque no queremos A completos oscuras ¿Verdad? De este lado Tenemos como un slime Crunchy Por si me aburro Acá tenemos Una lapicera ¿No? Con plumas Lápices Acá tengo Un libro Que es de cuando Mi mamá era pequeña Que pronto Se los enseñaré Bueno les voy a enseñar Una página Miren esta así Y cambia Y tú vas leyendo Todo lo que dice Miren Está bien padre ¿No? Y son muchísimas páginas Y de este lado Tengo un libro Bueno Yo colecciono Estas revistas Y esta es la de Chucha Bueno Y entonces Les voy a enseñar Esto de acá Vean este delfín Que genial Me encanta Son de los que Tú los puedes hacer así Y nunca se van a caer Entonces pues También va a ser Mi compañero Como podrán ver Acá hay otra Como gusanito Mi mochilita Y pues de este lado Ya no hay mucho Que mostrar Está pues La cama Así que Este reto Ha empezado También les quería decir Que quizás en la noche No me quede Sola Bueno Con ustedes No estaré sola Estaré acompañada Pero estaré quizás Con una personita más Que será La Beba Ahorita no está Porque Ella está acostumbrada A subir Donde están las habitaciones Y dormirse Entonces pues Espero que baje Que baje Porque ahorita Cuando estábamos empezando Cuando íbamos a empezar A grabar Le dije Ven para que te veamos En videotubers Pero Se subió Tenía bastante sueño Y es impresionante Porque ya Cuando tienes sueño Inmediatamente Se sube a las habitaciones Y todo eso Así que Pues bueno Miren Acá tengo Mi mochila Con algunas cositas Porque obvio Esta mochila Siempre tenemos que tener Como que Cosas para divertirnos Para divertirnos Tenemos un montón De cosas bien divertidas Tenemos ¿Qué es esto de acá? Miren Es que tengo Un plan para mañana Tengo Estas que son Como unas Podríamos decir Extensiones Rosas Las fuimos a comprar Hoy Y están geniales Porque mañana Nos vamos a dar Un manicure Pero mañana Mañana Porque ni modo Que hoy Haga lo que Ahorita les voy a enseñar Miren Esto es genial Ah pero Vamos a seguir Con lo del manicure Y todo eso Miren estas Compramos estas uñas Porque también Podemos hacer como No será 24 horas Con uñas largas Será como unas Cuantas horas Mañana De cuando despertemos Y todo eso Están súper bonitas Lo que sí me da miedo Es que no crean Que son como Así de que Ay se quiten Pero esperemos Que se quiten Por favor Miren De este lado Tenemos algo súper padre Fui a la Ciudad de México Y por cierto Les quiero decir Que fue de las mejores Porque conocí a muchísimos Youtubers A Sandra Cinesart Mis youtubers favoritos A todos 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 Y la verdad Que en ese viaje En el aeropuerto Encontré una Miniso Es de mis tiendas favoritas Porque es como japonesa Y si me da calor Y si me da calor aquí Que por cierto Aquí hay aire acondicionado Así que no creo Que me dé calor Pero quizás Como que se aísle El calor Pues que creen Tengo mi abaniquito Lo puedo poner así O así Lo puedo cargar Porque de hecho De este lado Quizás si conectamos Hay un conector O como se diga Y puedo cargar todo Y vean esto Primer nivel Segundo nivel Vean qué fuerte está Está súper rico Y pues nos va a ayudar Un montón Así que pues De una vez Lo saco ¿No? Miren esto Tenemos como unas Comiditas No sé si las hagamos Pero pues miren Son como unas Comitas que Son De chinas Japonesas No sé Pero las Encontramos también En el aeropuerto Miren qué lindas Tú las haces Son como polvos Uy Si lo quieren probar Pues bueno Y miren De este lado Pues tengo Esto también Cuando fui A Guadalajara Con los cohetes De arancha Encontramos esto Miren esto Es como algo Según relajante Está padre Miren Vean cómo da vueltas Y también Hace estas figuras Y todo esto Y también Divierte La verdad Es que sí Bastante Y creo que ya Es por último Sí, creo que sí Por último ¿No? ¡Wow! Se me había olvidado Esto Esto es también Para mañana Miren estos Son tatuajes Como para la cara Obvio que no crean Que son tatuajes De que ya no se van a quitar No, es como un papelito Y ya Es como un sticker Casi, casi, casi Casi, 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 casi Vean que hermosos Están Entonces mañana Decidiremos O como se diga Sí Acá tenemos Crayolas Para Oh Se me ocurrió Una idea Si de repente Queremos pintar La pared O el techo Tenemos Crayolas Y pues Tenemos ropita Todo lo necesario Para mañana Déjenme ver Oh No Es que Es que Empaqué hace un montón Porque O sea Empaqué hace unas horas Porque yo ya tenía Como que Ya tenía la emoción De durar aquí Y miren Aquí tengo un diario Que de hecho Me regaló Arancha Y pues Muchas veces Acá Tengo Pues el teléfono Porque también Debemos de estar Como Pendientes De todos Ustedes Pero tampoco Creen que voy a tratar De pasar todo el tiempo En esto Voy a tratar De como que Gozar Que estoy en una caja De cartón Tampoco como que Aislarme Y estar así No, 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 no Así que Un poquito menos De internet Y acá tenemos Dinero Siempre pasa esto Esto pasó Desde el baño ¿Por qué tengo dinero? La verdad Es que no entiendo La razón No, no entiendo La razón Y Déjenme ver Si tenemos Una cosita más Porque Les digo En paquillas Es un buen Ah Tengo Esto que es Último Que es Un espejito Por acá Y esto Que es Un cepillo Porque También Se nos Enreda El cabello Así que Esto es Todo Lo que Traje Para Durar Estas 24 horas Bueno Emilia Tubers Como podrán ver Prendí esto Porque si hace Un poco De calor Pero no sé Si les incomoden Sus oiditos Así que Adiós Abanico Al cabo Se ventila Bueno Pues creo Que ya es Momento De dormir Porque ya es Como por las 12 de la noche Así que Pues bueno No creo que me vaya A tapar Porque Hay airecito No Pero yo creo Que de repente En la noche Me querré Me querré tapar Pero ahorita No tengo Como que Tanto frío Que ventaja De tener luces No la verdad Es que estoy Contentísima Es como Es como Muy genial Así que Pues bueno Aunque todavía Quizás No nos quedamos Dormidos O ustedes Quieren como Más tiempo De la noche Pues ya es Hora de dormir Así que Buenas noches Quizás no se quede En plena oscuridad Porque afuera Hay un poquito De luz Porque pues No me quiero Quedar a oscuras Totalmente Pero bueno Buenas noches Uy No la apagué ¿Qué es eso? Sebastián Camila No me asusten Ay ¿Por qué Hacen eso? Ay No Ay Ya ¿Qué es eso? ¡Ah! No No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! No ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Eh? No hay nada Emilia Tubers Se asustaron ¿Saben qué significa eso? Que ya es Octubre Mes de Halloween Y ya pronto Estará el especial De Halloween No se preocupen Estoy segura En mi casa No pasó nada Solo les quería informar Que pronto habrá Un especial De Halloween Así que ahora sí De verdad Buenas noches Emilia Tubers Emilia Tubers Buenos días Pues como pueden ver Evidentemente Me acabo de levantar Dormí muy bien Porque primero tenía calor Pero ustedes ya saben Que tengo un abaniquito Así que lo prendí Y aparte Ya les había platicado Que aquí hay un aire Acondicionado Así que siempre He estado prendido Pero como que aquí Como es cartón Pensaba que no iba a helar Y ya después Empezó a helar Y me tapé Y perfecto Yo creo que ahorita Le voy a decir a mi mamá Que si me trae Un desayuno Y me voy a cambiar Así que los veo En un ratito Emilia Tubers Emilia Tubers Como podrán ver Pues ya estoy más despierta Ya desayuné Y me cambié Con esta ropita Que era la que tenía En la mochilita Así que pues ¿Qué creen? Estoy un poco entumida Porque imagínense Dormir en una caja De cartón Y O sea Hay colchoneta ¿No? Pero aún así Está como durito ¿No? Así que pues Hay que hacer ejercicio ¿Para qué traje Mi amigo Fluffy el delfín? Porque vamos a hacer ejercicio A ver Vamos a mover Un poquito todo Para empezar A boxear Bueno Más bien A hacer deporte Como todos le dijéramos Así que Vamos Ven Les dije que me podía parar Pero bueno Una Dos Tres ¿Ven cómo se para? ¿Saben quién está Atrás de ustedes? La Beba Que le ladra A Fluffy No Beba Este es mi espacio Oh Beba Ay no Ay Beba Bueno Pues ¿Qué creen? Para seguir aprovechando El día Y que se nos pasen Un poco más rápido Estas 24 horas Aunque está divertido ¿No? Como que es una mini casita Podríamos como distribuir La cocinita Todo está bien hermosa Miren pues acá Tengo este libro Que se los voy a enseñar De hecho Era de mi mamá Cuando estaba pequeña Y ahora es mío Le das vueltas A las páginas La verdad es que está genial ¿No? Oh Gatitos Comenten Si les gustan los gatitos Amisitas Miren Es que está genial Este libro Les juro que cuando estoy aburrida Mira Que linda Hago esto Porque a veces Como que desestresa Vean que linda A ver Se los voy a hacer más lento Sin meter mi mano Uh Está bien lindo ¿No? Y pues Miren Patitos Y ahora conejitos Emilio Toversa Me había olvidado comentarles Que hace un ratito Mi papá Nos dio Una de estas cosas A mi mamá Y a mí Un goki toki Algo así se dice Pero la cosa Le vamos a decir radio Aunque sea otra cosa Completamente Con esta cosita Le voy a poder hablar A mi mamá Si quiero algo Entonces ¿Qué tal si le vamos pidiendo algo? Mamá Hola Hola A ver si nos contesta Emilia Emilia ¿Estás bien? Claro que sí Yo y los Emilia Tovers Queremos que nos traigas manzana Por favor Manzana simple Sin cuadritos O con chilito Manzana con chilito Por favor Ok En un momento Te lo llevo Gracias mamá Bien Bien ¿Ven qué genial es esto? No Estoy súper contenta La verdad es que Es una genialidad Vamos a poder hablar Con mi mamá Si queremos algo Ok Ahora sí Les voy a enseñar Una de las cosas Más divertidas Pues Lo prometido Es deuda Bueno Nos vamos a poner Estas uñitas ¿Qué uñitas? Uñotas Les quiero decir Que esto no es para mi gusto A mi no me gustan tanto Traer uñas largas Ni nada de esto Pero pues Es para un reto ¿No? Bueno No un reto O sea Ustedes han visto El reto de uñas largas Pues vamos a intentarlo No veinticuatro horas Pero unas cuantas horitas Hoy no Así que pues vamos Y también nos vamos a poner Esta mecha larga De color rosa Va a ser como nuestro cabello Rosa Así que pues vamos Miren 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 Están súper bonitas A ver si puedo tocar todo Porque ya les dije No son de mi gusto También les quiero decir Que son de juguete Para que tampoco crean Que me fui a poner Unas reales No 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 Son Son O sea De juguete Bueno Pues sí Así que vamos A ver Nunca he hecho esto Se los juro Es que les digo Yo no soy de ponerme Estas cosas ¡Qué lindo está el paquete! ¿Cómo se oye? Me encanta Me encanta Bueno pues ¿Qué tal si comenzamos? Bueno pues Aquí está una chiquita No 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 Vean este tamaño Contra mi uña chiquita Están enormes No sé si ponerla al revés Porque me va a quedar Súper grande Pero pues Bueno Déjenme ver si esta Está más chiquita Porque es que hay que medir Tamaños ¿No? Creo que es el mismo A ver esta Ay ya 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 ¿Qué es esto? Voy a parecer un león Bueno pues Sigamos Ay 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 ¿Qué es eso? Ay no puedo No puedo No puedo No puedo Ay no Emilia Tú ves Esto está muy duro Pero ¿Para qué? Tenemos los walkie-talkie O rabios Para decirle a mi mamá Si nos baja a abrir Este pegamento Mamá 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 ¿Puedes bajar por favor A abrirnos una cosita Para las uñas? Por favor Por favor ¿Qué? Sí que nada Voy para allá Bien Te esperamos Los Emilia Tu versillo A ver si baja ¿Cómo está la chica de la caja? Muy bien mamá Mira Los Emilia Tu versillo Te necesitábamos Para abrir Este pegamento De uñas Tiene como un plástico Sí Es que tiene como un sello Vamos a ver Creo que ya lo quise No lo pude quitar A ver A ver A ver Vamos mamá Ya arrancaste un poco ¿No? Creo que ya Ya con eso Ah Creo que nada más La tenés que dar vuelta Ya ¿En serio? Ay Y yo no podía Gracias mamá De nada Gracias Gracias Bueno pues Emilia Youtubers Si de repente Escuchan ruidos Que mi mamá Ya está haciendo La manzana Entonces pues Vamos a empezar Con las uñas Bien Ahí está Ay no No Está muy larga O sea Para mí Está bastante larga Y sí Sí Está larga Ok Miren Vean Ay ojalá Se caiga Porque yo Si me he puesto Así de juguete Nunca me había puesto Una que Trajera pegamento Entonces no sabe Me da como más Miedo Esto Uy no 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 Vamos Tú puedes uña Tú puedes Ay no soy nada De experta en esto Emilia Youtubers Wow Me asusto Hasta yo Ay no 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 Wow Se pega bien duro Le vamos a poner Un poquito más Para asegurarnos Que nos dure ¿No? A ver vamos Aunque ya me di cuenta Que dura un montón Porque o sea Tarde en quitármela A ver Ahí está Ok Ya llevamos una Wow Que dura se siente No saben Pero Así que se sienta refuerzada Reforzada Miren vean No Ok bueno Sigamos Sigamos A ver Esta A ver Nos ponemos Primero No creo que lo voy a tener que hacer Al mismo tiempo Porque si no Voy a tardar Una eternidad Así que vuelvo Con las uñas Ya colocadas Ok hija Creo que Ya estás lista Con tus uñas John Ay no Emilia Tubers Están gigantescas Y aquí está tu plato De fruta Suelta Al comer esta fruta Ok Y tu agua Para refrescar Vamos a ver Cómo les va Cómo les va Por Emilia Tubers El reto De las uñas Largas Comienza No saben Lo extraño Que se siente Tener esto Y aparte Miren Yo a veces Por ejemplo Una vez que fui a Justice Compré unas chiquitas Y se caen a cada segundo O sea O en cualquier tienda Las tocas Porque son así Más chiquitas Pero estas no se caen Miren O sea No sé si por el pegamento Pero la primera Que me puse Bien duro O sea Bien pegado A ver Vamos a iniciar Tratando de comer Fruta A ver Ay 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 Cómo 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 Creo que Pues Comer está un poco más fácil Pero Me dio tos por ese chile Bueno Creo que es momento De tomar agua Miren esto Me va a servir Por el calor Ay Qué rico Por suerte Tengo esto Para poder agarrarlo Y hacer esto ¿Ven? Pero puede ser Un poco de trampa ¿No? Tengo que tomarlo Por este Creo que va a tener Que ser así Le voy a mandar Un mensaje A mi amiga Claudia Perdón Desbloquear Todo eso A ver si me agarra La huella Miren Venga Wow Wow No puedo presionar No puedo presionar A ver Lo vamos a tratar Ahí está No me agarra No me agarra Cómo le harán A ver Código No puedo Ok Ya está Miren Vengan A ver Nos vamos a meter A whatsapp Y esperense Esperense Voy a meterme Vengan Vengan Voy a meterme Al chat De Claudia Ok Escribí C Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Perfecto Le voy a mandar Esto Le voy a poner Hola Claudia Ok Llevo Hola Ok Vamos a ponerla Y con esta no escribo Pero va a ser un reto más extremo Cla U Di Ah Uff Lo escribí Yay Lo logramos Ahora Qué tal si le mandamos un video Diciéndole que estamos en la caja de cartón Miren Vean Uy Ok A ver Una Dos Hola Claudia ¿Qué crees? Este mensaje que estoy grabando Muchas personas lo están viendo Porque sí Estamos grabando Un reto para La ¿Saben qué? Otra vez Otra vez No Pare de grabar Soy muy mala con estas uñas Bueno Emilia Tubers Ya nos contestó Claudia Ella puso Hola Emilia Tubers Yo puse unos confetis Y ella puso un corazón Ah Qué lindo Bueno Ay perdón ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Para continuar con esto de la tecnología Vamos A Hacer Un TikTok Antes Musical Ah Recuerden Que si no me siguen Mi cuenta es TVAnEmilia Oficial Sin separar Pero ¿Por qué no es TVAnEmilia? Porque una persona Antes de que yo sacara mi cuenta Pues Escribió TVAnEmilia Entonces Olviden eso Es TVAnEmilia Oficial Y también para Siempre ir al link Exacto Y visitar mi cuenta Siempre se las dejamos En la cajita de información Para que entren Bueno ¿Qué tal si comenzamos A hacer el TikTok? Lo voy a publicar El día que salga el video Y ustedes comenten Si vienen del video Y todo Ok Vamos Vamos Ok ¿De qué lo hacemos? A ver Vamos Ya salió Miren Bueno Mejor no se los enseño Ustedes Lo ven El día que publique El Musical.ly Bueno Bueno Amigos Es momento De Ponernos La mecha Extensión Pedazo De pelo Rosado Entonces Abrirlo No había pensado En que tenga Uñas Así que Vamos a ver Si podemos Esto creo que va a estar Más fácil A ver Ok Esto está fácil Esto lo voy a quitar El seguro Esto te Les juro que no sé Cómo lo voy a hacer A ver Ahí está ¿Saben qué? Mejor le hago así A ver Dale, dale Tú puedes Tú puedes Mechón de cabello Rosado A ver A ver Perfecto Perfecto Wow Soy una pro Con las uñas Vean esto Ahí va Ahí va Ahí va Wow Qué lindo Mechón rosado Vean esto Son dos Son dos Yo pensé que solo era uno No Esto va a ser lo difícil A ver Vamos a sacarle Ok Solo le hacemos así Ay no ¿Saben qué? Solo le tiramos así Perfecto Y le damos Arriba No tengo idea Emilia Tuve Ya vamos Bien Ya quitamos Una primera extensión Es que como vienen Casi las dos pegadas No diferenciaba Donde iba una Creo que nos vamos a ver Super Tumblr Ok Creo que Ya llevamos una Ay me la puse bien Creo que me la puse bien Wow La verdad Es que déjenme ver Si no sé qué ni una Pues no Emilia Tuvers Está Perfecto Emilia Tuvers Pues ya hemos hecho Un montón de actividades Cosas Desde las uñas Que no sé cómo Me las voy a despegar aquí Entonces Me voy a poner Escribir En mi diario Y nos vemos Todo lo que pasó Hoy lo voy a escribir Y entonces Nos vemos En la noche Chao Bueno pues Emilia Tuvers ¿Qué creen? Ya es de noche Pero no se ha acabado el reto Porque ustedes saben Que lo iniciamos muy tarde Así que faltan Dos horas Y sí Como podrán ver Se me cayó una uña No sé cómo se me habrá caído Yo creo que me moví No sé Y apenas ahorita Que estamos empezando Me doy cuenta Pero pues bueno A ver Ojalá vivan todas Y no se caigan En este momento Para aprovechar Estas como Medios Dos horas Que nos faltan Pues vamos a ponernos Tatuajes De estos De juguete En la cara Tampoco Como les dije No quiero que crean Que se van a durar mucho No Solo que hagas así Y se van a caer Así que pues Es momento De Comenzar Pues y mis youtubers Yo creo que por hoy Vamos a utilizar Estas de acá Porque si me hacen tan bonitas También están las de Las de Mariposa Pero yo creo que Estas me encantan También va a ser un reto Abrirlas ¿No? Que lo digamos Listo A ver A ver A ver Recuerden Les voy a decir Cómo se van a poner Por si de repente Les gustan O algo Por el estilo Siri No te actives Y este Que queda por acá Lo vas a planear Como por donde Ponértelo Que yo me lo voy a poner ¡Qué miedo! Si piensan Que me estoy agarrando Algún cabello O algo No No me estoy agarrando Nada Es que Es de cuenta Que está como arriba Y yo lo recorté Muy grande Bueno Ahora sí Ya es tu decisión Si lo quieres más chiquito Miren Acá Agarramos la servillita Y pues como no tengo Nada más de agua Que esto pues Lo vamos a rociar No tiene que ser de rociador Puede ser de lo que Ustedes quieran Es que Yo no puedo abrir La parte en la que tomas agua Perfecto Miren Y ahora Te lo vas a mojar Todo 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 Pero muchísimo más Mejor le hacemos A la antigua Ok 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 Pégate 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 Bueno Pues vean Si salió La verdad Que sí O sea Como que Debemos de agarrarle Más práctica Como que lo debo de haber mojado más Pero pues la verdad Es que sí salió ¿Qué tal si nos ponemos otro más? Yo creo que me voy a poner ahora Para ver si ya Lo dominamos Un poco mejor Bien Ahora vamos a hacer Una nube Que es más chiquita ¿No? Miren Con esto que he hecho Me doy cuenta Ya sé La práctica Es que le debes de hacer Entre más chiquito Mejor Porque Calculas mejor el espacio ¿Cómo hice la otra vez esto? ¿Cómo hice la otra vez? Guau 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 Ah ya ya Va a ser en este cachete Ok Vamos 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 A darle Sí 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 Miren Este salió mejor Solo que sabía Este corazón Como que le faltaba Un poco de agua Pero vean Es que está saliendo muy bien Está saliendo muy bien Vean Entonces yo creo que nos vamos a quedar Con estos tatuajes en la cara A esperar el tiempo Emilia Tubers Vean la hora Sí Son las once y media Y pasaditas ¿Y qué significa eso? Que es hora de salir Y lo mejor Emilia Tubers Tocaré piso De mi casa Después de 24 horas Es momento de cenar Emilia Tubers Mamá Bienvenida Ok mamá Quiero pizza Wow Con estas uñas Ay Pero ¿Qué creen Emilia Tubers? Ya es momento De finalizar Este video Pero la verdad Me divertí muchísimo Estas 24 horas Con ustedes Así que Les quiero dar Las gracias Por estar conmigo Así que Bueno pues chicos Espero que les haya gustado Este video Den like Click, click, click No dislike Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para no perderse Ningún video como este Y Comentar su parte favorita Del video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil